Su margen es en el Beach Party más refrescante del verano Coors Light Bliss Sábado 19 de Julio en la playa del Hotel Caribe Hilton 13 horas de música continua Haciendo su debut desde Los Ángeles Classics Regresando al Coors Light Bliss Anna Lo No Fashion Show por Volcom Electric Extents Modela tu pronunciado del Coors Light Bliss Sábado 19 de Julio en el Caribe Hilton Desde las 11 de la mañana Taquillas a la venta ya en Ticket Center Valiaritana y Daru Teleplay Coors Light La más refrescante del mundo Solo mayores de 21 años ¡Gracias!